aquí está el vals de Leonor disculpen si se llega a ver mal es porque hay pocas señales si se ve bien pues que bueno pues ya cumplen 18 años Leonor y Rubí y pues bueno aquí estamos grabando esta bonita fiesta de 18 años y decidieron vestirse como princesas en la segunda etapa de su vida y 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 los mensajes digo los papelitos este y bueno ahí está un saludito carla oiga si ahí le mandamos un saludo hasta por allá denver colorado ya creo que por allá en de si esta verdad si ya no ah pues en medio ya dijo el señor en medio no dijo el señor si bueno que bueno que esta viendo mucha gente este video esperemos se esta viendo bien de buena de buena para para donde para acá van a bailar ahorita otro vals y y y y y y estamos saludo para carla que está donde me dijo denver colorado y también a quien más decía de los papeles que medio porque te lo puedo leerlos y y y y y y y a ver si no me corta facebook el porque es música que es conocida pero bueno disfrútenlo mientras en vivo y y y y y y y Bueno pues que enredado Traen ahí con el vestido Ya anda bien amarrado mi compadre Ya se amarrará Ya se amarró el vestido Ayúdale, ayúdale Ayúdale Se le amarró el vestido 18 años de Rubí y de Leonor Para que no se confundan No es quinceañera No es quinceañera Y ya le agarro un tío vuelta y vuelta Y ya le agarro un tío Bravo, 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 bravo Aquí en la Claudia Bueno, pues aquí estamos Ya bailaron por ahí El barrio de Guapango Un saludo para toda la gente Chicago, andale por ahí A Monterrey A ver, perdón Aquí es desde Linoise Piedras Negras, Coahuila Un saludo a la gente por ahí de Coahuila Pero al parecer por ahí vamos a ir a una cabalgata No me acuerdo que día Pero aquí estamos desde Egido Tanque Blanco De Tula, Tamaulipas Un saludo para toda la gente Disculpen que no pude leer ahorita Todos los mensajes que están Gracias, gracias San Fernando Reynosa Florida Toda la gente que está ahí Que es de Tamaulipas Y que es de México Que está por allá Paisanos, un saludote Ya nos vamos a ver pronto por ahí San Antonio, Tecas Florida Este Saludos para toda la gente Para toda la gente Son bastantes gracias Por seguir Es pura cicla Y vamos a seguir Grabando más Aquí estamos Hoy ya están los residentes Del Coronel Después por acá va a seguir Los cadetes de Linares De Juan y Rogelio Les digo que son mis cadetes Porque se llaman igual que yo Pues aquí estamos Desde Tanque Blanco De Tula, Tamaulipas Dios me lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanza Adiós